En este momento estamos en la localidad de Cerro Colorado, en el tercer encuentro del PA, que es el programa departamental de atletismo, donde estamos atendiendo cinco localidades, lo que es Florida Capital, Cardal, Sarandí Grande, Cazupá y obviamente Cerro Colorado, donde estamos viviendo una gran fiesta del atletismo infantil, cuando asumimos la dirección de deporte, donde el Intendente Carlos Enciso nos pidió descentralizar el deporte, que no sea todo siempre Florida Capital. Bueno, hoy estamos cumpliendo con eso, hace un año que estamos en la dirección de deporte y hoy cumplimos con esa palabra que el Intendente tanto nos pidió. Bueno, estamos haciendo lo que es la gran fiesta del atletismo, el interior, en esta oportunidad en Cerro Colorado, aprovechando una plaza que está espectacular y bueno, con la visita de Andrés Silva, de Berriera, a atletas reconocidos mundialmente que están aquí, bueno, lo cual agrandece esta fiesta, ¿verdad? Es un agradecimiento a todos los que han trabajado en este tercer torneo del programa departamental de atletismo, lo que apunta desde el año 2015 a formar a los niños desde el atletismo, para el atletismo o para los demás deportes. Es fundamental en las edades tempranas infantiles que los niños practiquen atletismo como deporte básico, como deporte fundamental y cimiento para los demás deportes. Por eso es tan importante este deporte primitivo que existe desde antes de Cristo y que es lo que el ser humano aprende a saltar, correr y lanzar. Es la importancia que tiene y por suerte hoy nos ayudó muchísimo el clima. Fijate que en este momento hay más de 250 personas acá en la plaza tan linda que tiene Cerro Colorado y está todo el mundo muy cómodo, muy contento y disfrutando de esta fiesta deportiva popular. La verdad que es un gusto haber vuelto nuevamente al departamento, hoy en otra ciudad, realizando una actividad. Habíamos estado la otra vez en Florida y bueno, ahora ya en Cerro Colorado repitiendo una nueva jornada de atletismo. La verdad que sí, están muy juntos todos, ha venido gente de Montevideo, de Trinidad, así que tenemos un montón de gente de acá de la zona que está convirtiendo por el atletismo. Estuvimos en la primera instancia que se hizo en Cazupá, el año pasado no pudimos estar, porque nos quedó afuera de años de otras actividades que juntos se interpusieron, pero bueno, pudimos volver a acá lo que tiene que ver este evento organizado por la Dirección de Deportes y por el PDA y la verdad que estamos muy contentos de poder estar en esta linda plaza de deportes que tiene Cerro Colorado y disfrutando de un día hermoso que nos tocó hoy acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.